Por una torta, la música la goza, que siempre vuelve a ganar y empezar Que siempre vuelve a ganar y empezar Y que si no ha ganado, que si no ha ganado, que si no ha ganado Que siempre vuelve a ganar y empezar Que siempre vuelve a ganar y empezar Por una torta, la música la goza, que siempre vuelve a ganar y empezar Y que siempre vuelve a ganar y empezar Y que si no ha ganado, que si no ha ganado, que si no ha ganado, que si no ha ganado ¡Eso!